Nosotros, el muchacho que habló ahora, que decía qué significa Venezuela somos todos, Venezuela somos todos significa eso, un país donde todos tengamos los mismos derechos, donde todos tengamos los mismos deberes, donde a nadie se le discrimine por su forma de pensar, donde a nadie se le discrimine por su papel político, eso es Venezuela somos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está planteada ruptura de relaciones con ningún país del mundo. Como se haya llevado una determinada relación, no necesariamente tiene que ser de la misma forma, pero no está planteado que un cambio de gobierno en Venezuela signifique descalabro para los cubanos. Yo aquí sí quiero mandarle un mensaje de mucha tranquilidad, de mucha confianza. Los venezolanos vamos a jugar a la democracia y los venezolanos tenemos derecho a elegir nuestro presidente, a elegir un cambio de gobierno, a cerrar un ciclo y abrir otro ciclo. Pero un cambio de gobierno no va a significar descalabro para Cuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!